Este es un documental, cuando lo veíamos en casa, bueno, hace un par de días, para saber bien de qué íbamos a hablar hoy, y hablaba yo con ellas, que a mí, sin que le haces ningún tipo de spoiler, lo que más me ha llegado muchas cosas, me llegan muchas cosas al corazón, porque es un tema que te toca, y parece que todas conocemos, en primera persona y en segunda persona, pero sobre todo me había llamado la atención esa invisibilidad que se ve curiosamente en todo el documental y que ahora vosotros vais a poder ver. Me llama la atención porque con mis hijas, que están por ahí hablando sin parar, esa invisibilidad es siempre un superpoder, cuando ellas quieren ser invisibles es porque son superpoderosas y entonces no les puede pasar nada. Y lo que les pasa a las queridas precisamente es que nadie las ve y entonces no pueden hacer nada, ¿no? Hasta que ellas llegan. Hay una frase que a mí me parece demoledora, que dicen, para los comités de empresa, los compañeros no contábamos, se miraban para otro lado. Las habitaciones quedaban hechas como por arte demasiado. Realmente eso es lo que pasa, con ese trabajo invisible, que es un trabajo no contabilizado y que realmente es un trabajo, como dice Yayo Herrero, que sostiene el sistema, que sostiene la propia vida. Es algo que ya conocí en la antigüedad y que me habéis oído contar muchas veces, aunque mi compañero dice que tengo que decirlo más, que yo lo vuelvo a decir, pero que ya conocí en la antigüedad cuando tenían un sistema extravista que permitía a la clase más alta pensar, que permitía a la clase más alta hacer un trabajo que era imprescindible. Y eso es porque esas necesidades estaban cubiertas, la limpieza, la comida estaba cubierta, ¿no? Es lo mismo que dice Virginia Woolf, se van a llevar a mi hija pequeña, yo creo, para no que me moleste, yo creo. Es lo mismo que cuenta Virginia Woolf cuando habla de esa necesidad de un cuarto propio, ese lugar que necesitamos las mujeres, que se lo tiene cubierto, porque además tiene una pequeña paga de una tía mayor y entonces puede dedicarse lo que quiere que es a pensar y a escribir. Ese trabajo invisible que tenemos las mujeres, ese trabajo del que, bueno, ya se hablaba en el siglo XIX o ya se hablaba a finales del XVIII, ¿no? La famosa paradoja de Pichot, que era un economista francés y que le hablaba de cómo el producto interior bruto bajaría si los hombres se casaran con sus friadas, porque probablemente, y esto es así, ellas iban a seguir haciendo ese trabajo, pero no iban a cobrar por ello. Cuando llegan los 70, y estoy haciendo un poco un recorrido histórico para que veamos el lugar en el que nos encontramos, así de pinceladas, ¿no? Cuando llegan los 70, ese feminismo radical de Estados Unidos, el que llega realmente a la raíz, es ese feminismo marxista, un feminismo de donde también salen escopetadas los feministas de esas asambleas marxistas donde intentan cambiar el mundo y donde también parece que hay comités de empresa donde lo suyo no es demasiado importante, ¿no? Bueno, pues ellas ponen en relieve el papel de trabajo doméstico no remunerado dentro del propio capitalismo y a las mujeres como dobles explotadas por un sistema capitalista, pero también por un patriarcado y empieza a nombrarse. Esa es, yo creo, la sociedad en la que nos encontramos nosotras y nosotros hoy, es la sociedad que se encuentran las pelis. Es una sociedad donde cuidar, limpiar, es una labor de mujeres, es una labor totalmente femenizada y es una labor que puesto que hacemos nosotras, pues no tiene ningún valor, es menospreciada y es invisibilizada.